¡Hola mi gente kawaiyosa de YouTube! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Daisy y el día de hoy les traigo un nuevo video que se trata de nada menos y nada más de mi banda favorita, los cuales amo, adoro con todo mi corazón sote, Seventy, exacto, Seventy está sacando ahorita una canción especial para todos sus fans, un video para todos sus fans la verdad esta canción ya la habían sacado en el álbum pero esta vez quisieron sacar el video relacionado con ella dándole un regalo especial a todas sus caras, la verdad es algo que los caracteriza mucho a ellos dar videos o canciones especiales para sus fans y la verdad estoy muy emocionada no sé cómo reaccionar al ver tanta hermosura que capaz se muestren si es un video así súper elaborado como Headline o algo más sencillo como otros videos la verdad no sé pero no le quiero dar más vueltas al asunto porque estoy sumamente emocionada y intrigada y pues bueno mejor vamos a ver qué trae en este video ah no sé aquí le faltan los subtitulos no es así como es muy lindo realmente muy lindo es bonito es bonito ebben aún me siento un lindo muy lindo que me siento ¿Qué es el decapulco? ¡Ah, muy bien! ¡Adiós! ¿no? Hay que vivir en el canto Ay, está cajo, va a estar llorando endejo, no, 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 no como campeón, no sé, Dios, por favor ¡Ahhh! ¡Dios, Dios! ¡Ahhh! ¡Están tan felices! ¡Ahhh! ¡Dios, Dios! ¡Ahhh! 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 ¡Yay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tienes la waver, ¡ahhhh! ¡Ahhh, sí! ¡Ahhh! Yo lo sé cuando ya iso puedo. ¡Ohhhh... ¡Susitos Ю Dad! ¡Ahh! ¡Ven... 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 ! ¡Ven... ¡Ven... ! ¡Ay! ¡Sí! ¡Es que se mató! A ver, a ver, así, así ¡Ay! ¡Es su concierto! Están como que no se la creen Un masaje antes del concierto ¡Ay! ¡Es tan bien guapo! ¡Es súper fan! ¡Yos que no se la creen! ¡Es un朋友 por ahí que si no peleas ¡No veo ahí que no se la creen! ¡ablo,都是 que le creen! ¡No! ¡Uno! Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, todo el niño Ay, justo mi cora Ay, ya, ya Compostura, decicompostura La verdad, que puedo decir este video La verdad, me gustó muchísimo Porque es lo que me gusta de ellos Cuando hacen un video para las fans Toman momentos que ya vivieron Graban esos momentos Los comparten Muestran todo Y la verdad, aunque No sabían que estaban hablando Guzi, Hoshi, Minjo Se nota que estaban explicando Cómo se sentían en ese momento Cómo se sienten ahora Y la verdad Yo estoy muy, muy feliz Por todo lo que han logrado hasta ahorita La verdad Yo no estuve desde sus comienzos La verdad, yo no estuve con ellos Desde que fueron aprendices Los conocí cuando debutaron Me atraparon desde ese momento Y yo me puse a investigar un poquito más sobre ellos Cuando eran aprendices Quién eran antes de ellos Quise saber más de su vida Para poder sentir más Cómo son ellos Y la verdad Yo ya sé que hice esta canción Y todo lo que mostraron ahí Va muy de acuerdo Así que A mí me encantó Y luego hizo que se me Se me alborotara el corazón Se me pusiera sentimental Por el hecho de los pequeños cortos De cuando ellos eran aprendices Y la verdad Me encantó Pero pues bueno Como saben Esta es mi humilde opinión Si tú tienes una opinión diferente A la que yo te acabo de dar Ahorita mismo Por favor Háblenlo saber aquí abajo En la cajita de comentarios También recuerda Que si te gustó este video Dale un super like Compártelo con tus amigos Y suscríbete aquí abajo En el botón Suscríbete Es totalmente gratis También recuerda Que si quieres ser de las primeras personas En saber cuando suba un nuevo video Te recomiendo que le hagas clic En la campanita Donde YouTube lo querrá poner También recuerda Que te dejaré Lo que son mis redes sociales Que son Facebook e Instagram Facebook para que estés al pendiente De cualquier cosa que vaya a pasar En el canal Y Instagram Para que sepas un poquito más De lo que hago En mi vida personal Pero pues bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Yo soy Daisy Me despido Nos vemos en el siguiente video Chau 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 chau